Gracias por ver el video. Café con sabor amargo. O sea, como cuchito de palos, que hasta ahorita no vemos un plan integral de contingencia, en el cual veamos lo que es el aspecto de salud, el aspecto de seguridad, el aspecto de todo, 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 o sea, movilidad, de seguridad, de empleo. O sea, cada quien, y lo dijimos desde el principio, hace tres semanas, un mes, que era un gran rompecabezas, que no había un líder, no había un líder que coordinara todas las sesiones, a pesar que ya teníamos ya experiencia en lo que pasó con la cólera, con lo que pasó con la influenza. Y parece que no dejó ejemplos de educación para que cuando pasara este tipo de situaciones, realmente, simplemente es retomar y vamos a aplicarlo. Parece que todo se borró, en la historia no se leyó, y eso es grave, Juan. Pues sí, mira, muy grave y como bien dices tú, pues tenemos experiencia en este caso que se han dado en Yucatán. Y pues existen profesionales de la salud, infectólogos, epidemiólogos, que tienen esa experiencia y hasta el momento no han sido llamados por este gobierno para rescatar toda esa experiencia, para establecer protocolos y acciones muy concretas para mitigar el impacto de esta enfermedad, del coronavirus, en Yucatán. Nos damos cuenta de que hay una desorganización, no solamente en Yucatán, sino también a nivel federal. ¿Por qué? Pues yo siento que más que nada el gobierno federal trata de llevar con cierta cautela ciertas decisiones que en Yucatán se están actuando, pero de manera irresponsable. Pero Juan, fíjate que esa falta de protocolos, de un plan estatal, un plan de contingencias coordinada, está haciendo que se cometan muchos errores. Estamos viendo que, por ejemplo, en municipios, y lo hemos dicho, se están violando las garantías individuales. Tienes un mal ejemplo. Pues acá cerca, fíjate, en Humán, el alcalde de Humán se atreve a salir y decir, la policía se va a hacer cargo de todo de adelante, a las personas, a los niños que estén jugando y que no cumplen, los van a detener y llevar a, ¿cómo se llama?, a la comandancia y que los papás vayan a rescatarlos. ¿Te ves la falta de ignorancia? Si estamos aquí cerquita, Juan, y tienes un alcalde, disculpa la palabra, me es muy estúpido, ignorante, además es abogado, imagínate. Tienes regidores, abogados, el de Morena, abogado, Gonzalo, y otros que son abogados, y apruebas en Cabildo esa estupidez, que no le puedo llamar de otra forma, Juan. ¿Qué pasa en municipios más lejanos, como Ticimín, es una ciudad importante, como Zaylán González, como en Muna y otros, el mal ejemplo de estar violando las garantías individuales? Para ellos es normal. ¿Por qué? Porque aunque yo creo que aunque ellos, sobre todo los alcaldes de Ticimín y todo, la gente ya los empezó a rebasar. O sea, pero no hay algo que se llama una coordinación estatal de policías o un seguimiento por parte del gobierno, no hay sedesol, no hay una coordinación, o debe existir una coordinación o una dirección que esté asesorando a todos los alcaldes y no hacen nada, Juan. Para mí eso es grave, o sea, estás violando las garantías individuales. Sí, mira, es evidente que en varios municipios de Yucatán, sin que nadie les diga nada, ni el Congreso, ni el Estado, sin que el gobernador intervenga, y menos la Secretaría de Protección, la Secretaría de Protección, con ese mando único de policías, que dice, bueno, la policía municipal no puede actuar por sí sola, sino tiene que tomar conocimiento y ver, dar el visto bueno la Secretaría... De las acciones se va a tomar en cada municipio. Exacto. De hecho, incluso teníamos acá algo, ¿no? Tenemos el artículo... Sí, mira, el artículo 29, creo que lo tenemos por ahí, donde establece que es única y exclusivamente el presidente de la República quien puede proponer y lo avala o le da esta cosa de autorización el Congreso Federal para restringir ciertos derechos y ciertas prestaciones constitucionales de los individuos. Nadie más. Entonces, esto nos está llevando a que hay una ingobernabilidad, un cierto grado de ingobernabilidad en el Estado. Pero eso... ¿Y a quién beneficia todo esto? Pues en beneficia realmente a los políticos, porque los políticos, esto, en vez de ayudar a que la ciudadanía se sienta protegida, le causa miedo, temor, angustia, porque entonces se siente más encerrado. Y bueno, pues a nadie le gusta estar encerrado. Una cosa es de que por la contingencia tú decidas acatar el sano alejamiento... Sí, por mi salud, de mi familia y todo, y como solidaridad con demás gente, ¿no? Pero por otro lado, sí, es contrario a que la autoridad te esté imponiendo de manera tajante que no puedes salir de tu casa, no puedes moverte de tu municipio. Entonces, esto es una falta a la constitución política. ¿Por qué? Porque también por ahí teníamos en el artículo 73, fracción 16, donde se dice que es el Consejo de Salubridad General quien dará las instrucciones para la contingencia en ciertos momentos de crisis. Por ahí creo que lo tenemos en pantalla y el auditorio lo puede ver, donde se marca que es la Secretaría de Salud Federal la que tendrá la obligación de acatar inmediatamente las medidas preventivas indispensables. Entonces, el Secretario de Salud del Estado tampoco ha leído lo que él tiene que hacer, por lo visto. No, o sea, no hay conocimiento de estos preceptos constitucionales y por tanto, pues se están tomando decisiones a la ligera, que en vez de ayudarnos, nos están perjudicando. Sí, porque incluso antier creo, subimos un video de una persona que estaba en Quimbilá, en el cual decía que no se está dejando entrar a los yucatecos, a Quintana Roo, y de Quintana Roo hacia Yucatán. Me he empezado a decir, no, es mentira, que no sé qué. Ok, yo incluso me dijimos otros, si es mentira, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está el gobierno? Es decir, es mentira lo que están diciendo, es su feis yucate, no es cierto, la gente puede pasar libremente. Pero Juan, esa falta de transparencia, esa falta de comunicación por parte de las autoridades correspondientes, entonces crea una, ante la gente, dice, bueno, ¿qué está pasando? Es verdad, es verdad. Es una psicosis social y es lo que se está creando en realidad, ¿no? Precisamente porque no existen los protocolos, porque Vila Dozal y su gabinete no se han sentado realmente a trabajar protocolos ni estrategias para llevar a cabo acciones de gobierno en medio de esta cuestión de, ¿cómo se llama?, de crisis ante el coronavirus y seguir con determinadas actividades que permitan que la producción, que la economía del Estado no se venga abajo. Es más fácil, como ya lo hicieron, pedir dinero prestado, endeudar por 20 años más a los yucatecos, que si nos damos cuenta en los tres últimos sexenios o administraciones de gobierno, desde Ivón Ortega, Rolando Zapata y ahora Vila Dozal, segundo, ¿cómo se llama?, en préstico que hace súper millonario, nos están embargando a las futuras generaciones. Entonces ya no hay, se está acabando con la sostenibilidad económica de los yucatecos, porque en el futuro generaciones que todavía no han nacido ya están endeudadas. Pero además, Juan, ves aquí, incluso yo de verdad me di mucho coraje cuando vi que los empresarios yucatecos avalan y exigen al Congreso prácticamente que ese préstamo se dé, e incluso, ¿cómo se llama?, yo digo, y ves a nivel nacional lo mismo por parte de Coparmex, o sea, Juan, desestá canijo. Mira, el gobierno federal se encuentra ahorita en medio de una presión de los grupos de poder económico, empresarios. No escapamos aquí también en Yucatán a lo mismo. Hay una diferencia. El gobierno federal les ha dicho, no va a haber préstamos, no va a haber rescate para grandes empresas, pero sí va a haber créditos blandos a las empresas que resulten afectadas con estas medidas de seguridad y de sana distancia. Pero a diferencia, en Yucatán, Vila Dosal se reúne con los empresarios, recibe sus demandas de que sus empresas deben ser apoyadas y les dice que sí y decide hacer un apoyo, pero solamente para las medianas y grandes empresas y está dejando en definición a las clases medias, a las micro, pequeñas empresas y sobre todo a la clase trabajadora y a la clase campesina. No les está dando... Pero sin embargo, y las tablas que presentaron de información, a ver... A ver, sí. Porque es interesante esa... ¿Cómo se llama esta información de los programas de apoyo, no? Ahí está la primera. Sí. Aquí está el programa de apoyo. Sí. Bueno, vemos ahí que va a haber un apoyo al empleo. No se dice cómo, no se dice cuánto ni cuántas familias van a ser beneficiadas con ese apoyo directo al empleo. El apoyo alimentario, tampoco se dice cuántas personas, cuántas familias van a ser apoyadas. Dice 175 mil familias. 175 mil familias. ¿Cómo? ¿Cuál va a ser el mecanismo para entregarles? ¿Qué se les va a entregar? ¿Sí? ¿Y a cuánto va a ascender esa cantidad? No dice. Recordemos que este préstito es de 3 mil... ¿200 millones? 228 millones. ¿Sí? ¿Poquito? Es una cantidad considerable para las condiciones económicas de... Nada. Que se tendrán con 5 mil más o tal. Y vemos que ahí, ya a diferencia de eso, está el apoyo al sector vivienda social. Ese es un sector, un rubro que no es, ahorita, no es prioritario. Lo prioritario es la cuestión de la salud y la economía. ¿Por qué al sector vivienda? Pues porque desafortunadamente en Yucatán la economía se basa en el turismo y en la construcción. ¿No es apoyo al sector turístico y restaurantero? Sí. Ahora, ¿cómo se le va a apoyar al sector restaurantero y turístico? ¿A quiénes? A los grandes hoteles, a los hostales, a las posadas, a las fonditas, a los restaurantes de clase media para abajo. ¿A quiénes se les va a apoyar? Ahí no nos dice nada. ¿Sí? Ni cuánto dinero se va a apoyar con esto. ¿Cuánto dinero se va a destinar? Apoyo al sector pesquero, apoyo al campo, micro yucatán. O sea, ¿qué le vas a poner al sector pesquero? ¿Motores? ¿Sólo becas o sus despensas nada más? Nada más su despensa. ¿Sí? O sea, una cosa positiva que resulta de esto es que se está dejando descansar la biomasa y que se reproduzca más. Eso es una parte buena. Pero, bueno, ¿y después? ¿Cómo los vas a apoyar? Y el apoyo al campo, Juan. Y el apoyo al campo. Eso lo hemos dicho aquí en varias ocasiones. Si no hay ningún programa. No hay ningún programa que te diga, bueno, ¿cómo se va a hacer? Recordemos que en programas anteriores hemos hablado de que estamos en una situación de crisis. Muchos países han cerrado fronteras. Van 192 países infestados y todo. Entonces, ante esto es una cuestión similar a una economía de crisis. Y lo dijimos en programas pasados. Aquí es empezar a producir como se hizo en la época de la posguerra. Dar prioridad a la creación, al cultivo para crear alimentos, materias primas para el sector manufacturero. Y el sector terciario, pues, irá creciendo otra vez poco a poco. Pero lo fundamental son alimentos y, ¿cómo se llama? Y producción, transformación de esa materia. Pero sin embargo, para los empresarios hay incentivos fiscales. Entonces, efectivamente, aquí lo vemos. Y vemos que hasta el 100% les van a dar. Esto denota un fobaproa disfrazado. ¿Por qué a los trabajadores, a los micros, a los vendedores ambulantes, a la gente que vive al día con sus pequeños negocios, ¿por qué a ellos no se les da los incentivos fiscales al 100%? Sí, porque dice, impuestos sobre hospedaje al 100% en meses de marzo, abril, mayo y junio. Impuestos sobre nómina, se otorgará un estímulo fiscal del 50%, causado durante los meses de marzo, abril. Y además, el 50% restante le podrán pagar diferido julio a diciembre de este año. Ahí nos damos cuenta con este plan que publica el gobierno del estado, de que en realidad le está preocupando las ganancias de las empresas importantes de mayor capacidad económica. Pero además, Juan, yo estoy viendo, y tú lo dijimos, no hay un plan estatal, no hay un plan que integre a todo. Y podemos ver, por ejemplo, que los camioneros, les vale gorro, creo que se está pagando una lana de subsidio para cada camión. Sin embargo, Juan, vemos que paraderos de gente que están hasta el gorro esperando tomar sus camiones para sus casas. Los trabajadores no tienen la culpa. ¿Dónde está la sana distancia? Cuando vemos camiones de pasaje atiborrados de gente, y simplemente los camioneros les van y lo van a gorro, y dicen, oye, como no hay gente, reduzco el 50% mis camiones. No, espérate, no es obligación del gobierno del estado decirles, no, nosotros estamos pagando subsidio, y por lo tanto, me mantienen el servicio si estamos supuestamente en la sana distancia. Entonces, no entiendo, Juan. Sí, mira, podemos ver a diario, en el primer cuadro de la ciudad, un problema que, bueno, es cotidiano en Mérida. Esa situación de que todas las líneas de autobuses tienen que llegar al centro. Es el momento de cambiar esa situación. Es el momento, precisamente. Bueno, ahorita tocamos eso. Pero, como tú bien dices, las unidades de transporte urbano están trabajando al 50%. Creo que aquí la Comisión de Transporte tiene injerencia para estar viendo... Están dando lana. Ese subsidio que le están dando no es para que paren todos, ¿cómo se llama? Todas las unidades, el 50% de las unidades. La sana distancia también debe estar dentro de los autobuses, dentro de las combis. ¿Por qué? Porque hay un subsidio. Y además, considerando, ahorita no pueden decir que los combustibles están muy caros. Ya bajó el precio, así es. Están bajando el precio. O sea, aquí, yo por eso veo y digo, bueno, ¿qué está haciendo? La ganancia. La ganancia es lo primero. Pero además, yo decía, bueno, es por decir que no hay una coordinación entre todas las áreas, tú lo dijiste, Juan, en el cual, a ver, señores, cada quien tiene que abocarse, no vaya a su casa a descansar, no, no, no. Eso de que, porque somos burócratas vamos a descansar, no, porque esos burócratas, cada mes con mes, van a recibir su sueldo, pase lo que pase. O sea, están en su casa y están recibiendo su sueldo. Pero toda la gente, todas las personas que deben salir, los dos mercados, la gente que está en San Benito, en el Lucas, la gente que viene de sus usos tradicionales, la gente de las tienditas que están decayendo, Juan, esos no tienen seguro su sueldo. Y eso es grave, ¿sí? Y yo digo, bueno, tú como burócata, pues no hay problema, te van a tu casa a descansar y ya está. No, pero ¿por qué no pensar en toda esa gente? En la gente que necesita, este, yo me da mucho gusto ver a personas, Juan, y nos tocó, nuestro amigo Félix Bigman, como unas señoras de Canacín, preparando comidas para gente de la tercera edad. Juan, ¿dónde está la solidaridad? Nuevamente, repito, de esos empresarios yucatecos. Yo no he visto un solo empresario yucateco que diga, aquí está un kilo de arroz para hacer esto. O de perdido, no, no vamos a despedir a ninguno de los trabajadores y los vamos a seguir manteniendo, como le dijo el empresario, este joven, a Salinas, ¿no? A Salinas y acá estamos, el Susano Negocio, ¿no? Espérate, solo el 10% se muere, por lo tanto no hay problema. Y sin embargo, los bancos, Juan, ves a los bancos y dicen, o sea, les voy a dar chance, ¿eh? Pero después, nos ponemos de acuerdo con todos los intereses, ¿eh? O sea, Juan, ¿de qué se trata? Mira, vemos así, retomando esta cuestión de los autobuses, estas grandes filas que se hacen en los paraderos del Centro Histórico de Mérida, que en realidad los protocolos que la Secretaría de Salud debería estar realizando y cuidando, no se están llevando a cabo. ¿De qué te sirve? Sacarte, mira, que estás sanitizando los camiones y hoy estás amontonando gente. Sí, estás amontonando gente. Entonces, los protocolos de la acción no se están respetando, no se están llevando a cabo. Y un comentario concurrente a esto. Una familia, de la cual tengo conocimiento, se fue a vacacionar a Inglaterra. Pero, ante ver el problema que estaba surgiendo en Europa, decidieron regresar vía Cancún a Yucatán, que la situación todavía no estaba tan crítica. Regresaron hace 15 días. Al otro día fueron a hacer su súper. En la tarde sintieron los síntomas. Llamaron al número que publicitó el gobierno del Estado y tardaron cinco días para irlos a ver. O sea, aquí nos damos cuenta de que, bueno, hoy no estás en una situación tan crítica de amontonamiento de personas que están demandando eso, que ya tienen los síntomas y que tienes que ir a verlos. Entonces, esas personas hasta ahorita están resguardadas. Y dado eso, Juan, incluso varios amigos me han dicho que han hablado al 0800. Y el que está detrás de la línea, espero que no sea cierto, no es un profesional de la salud, Juan. Es como un número, o sea, espérate, es la que te va a tomar la llamada a cualquier operadora y no hay la capacitación del otro lado de la línea. Porque además, recuerda que dice, tienes que hablar si tienes síntomas exclusivos del coronavirus. Yo me decía una persona del pueblo, oye, doctor, ¿y yo cómo sé si soy exclusiva de ese coronavirus? Juan, o sea, ¿cómo una gente de un pueblo, Juan, disculpa, no es ignorancia, sino que no conoce, ¿cómo va a saber cuáles son los síntomas del coronavirus? ¿Cómo yo, ciudadano común y corriente, puedo saber, como dice, solo vas a hablar si tienes síntomas exclusivos. ¡Wow! O sea, esas cosas, Juan, esos errores todavía no los han corregido. Y ya siguen. Sí, mira, pues volvemos a insistir, ¿no? ¿Dónde están los médicos 24-7? Que son los que ya deberían estar capacitados. Doscientos sesenta y ocho. Para estar detectando este tipo de casos y orientando a la gente. En Mérida, también tiene esa obligación. ¿Dónde están los dispensarios municipales? ¿Dónde cada médico? ¿Dónde está preparado? Que los sacaron y no recibieron porque no saben si es corromino o no. Entonces, ¿de qué se trata? Y lo peor, Juan, lo que a mí me molesta mucho es que, como tú decías, el oportunismo político. El oportunismo. De veras. Y aquí está un ejemplo de eso, Juan. No puedo dejarlo. A ver. Pasa, por favor, Eden. Este clásico ejemplo. Allá estamos. Vamos a esperar. Hola, amigos. Estoy aquí en el Congreso del Estado. Acabamos de sesionar la pregunta de gobierno de este Congreso del Estado en el que acabamos de estar analizando brevemente cómo va a estar la ampliación presupuestal que está pidiendo el Ejecutivo del Estado y el crédito también que está pidiendo a 20 años. Vamos a sesionar este sábado en la mañana para que se turne a la Comisión de Presupuestos y creo que va a ser muy importante darles celeridad a este asunto que tanto preocupa a los yucatecos porque ya anunció el gobernador que va a haber apoyos que se le va a dar a todas las personas. Nosotros tenemos la obligación de ver que sea de una manera justa el cómo se le va a dar a la gente justo a lo que vamos a aprobar. No lo he leído completamente, les se los confieso. Voy a analizarlo y les aseguro que todas las propuestas del Movimiento Ciudadano se da para que no se agandalle nadie, para que no le llegue a una... Para ahora que lo diga, lo quiero decir de una manera llana para que se entienda. Creo que se debe de llegar a la población con certeza y desde luego también se analizó la propuesta que hicimos sobre una Comisión Especial de Vigilancia no solamente para como trabajen los alcaldes sino para que este dinero también sea de una manera equitativa, justa y que les dé certeza a todos ustedes de que el dinero público se va a manejar de una manera honesta y que sea distribuida de una manera amplia para todos. O sea, horizontal. ¿Cómo lo veo? Este es el vivo ejemplo del tipo de representantes populares que tenemos. cómo esta persona sale y dice que no ha leído la propuesta que envía el Ejecutivo al Legislativo pero que se la van a aprobar. Claro. porque tácitamente está dando un aval y está nos está diciendo nos está adelantando que porque existe la necesidad van a autorizar ese ¿cómo se llama? Ese empréstito de 3.228 millones. Sí, pero no nos está diciendo ¿cómo, cuándo, por qué? La razón de por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Pasó en diciembre que simplemente como dice la gente le dio tus croquetas lo dio claro y vas a aprobar o simplemente te vas de vacaciones nuevamente como lo hiciste hace un año o sea oye Juan pero además que digas hay que vigilar que los alcaldes a ver por favor pero antes de vigilar ¿qué van a vigilar? Así es. O sea ellos deben de exigir su iniciativa ellos deben de exigir al Ejecutivo que les presente son un plan de acción no lo tengo que decir toda una estrategia de cómo y cuánto dinero se va a entregar a cada sector social a los municipios a los alcaldes reglas de operación por eso este programa por eso me da vergüenza de ver a ser representantes Juan cuando simplemente como focas aplaudidoras vengan vamos vamos a decir ya nos dieron a ver señoras sí ¿qué hiciste cuando te presentaron este plan? ya lo analizaste ¿qué repercusión tiene? ¿dónde va a estar? o sea no sea como cuando aprobaron simplemente los impuestos que después que les dijeron oye es que el impuesto que aprobamos del 8% ching ella fue una de las principales que la apoyó Juan entonces ahorita te la envuelan a dar y tú como floca como foca aplaudidora dices aquí está hay que hacer y voy a salir primero porque tengo que ganarla porque como tengo nadie me cree algo tengo que hacer es una vergüenza Juan creo que esta es la oportunidad para que los diputados del actual congreso local pues realmente se laven la cara ante el pueblo ¿y tú crees se lo va a lavar ahorita con lo que hay tanto federales como estatales son los peor evaluados de la sociedad ahorita es el momento para que se conduzcan de manera escrupulosa y estén realmente dictaminando vigilando y evaluando al ejecutivo con este programa emergente ¿por qué? ¿por qué no ha hablado ellos? ella ¿por qué no ha dicho? un punto de acuerdo necesitamos que vengan aquí responsables de salud y que nos informen cuál es el plan integral de contingencia a ver exigimos como congreso aquí es el punto de acuerdo yo no he visto a ningún diputado a la diputada Silvia López Escofier a Milagro Herrera a los panistas a los priistas al panal a Harry Botella a Alejandro Cuevas que primero debe ser ¿qué se está pasando? ¿dónde está el plan de contingencia integral para esta situación del coronavirus? yo no he escuchado nada de eso ¿y el comité de salud? ¿sabes lo que? ¿qué es el congreso del estado? ¿qué están haciendo ustedes? ¿cuál es la estrategia? ¿cuál es el comité? ¿qué están haciendo? ¿qué nos presenten? ¿cuántos recursos realmente están necesitando? o sea nada de eso estamos viendo o sea lo primero deben de trabajar lo primero es ¿sabes qué? ching voy a sacar mi capsulita porque ya es el momento de que me vean de que sí existo por favor diputada eso es eso es gatopardismo hacer que se hace pero no se hace nada ¿sí? mira este antes de terminar doctor aquí yo quiero aclarar una cosa pareciera que estamos solamente atacando y politizando la situación a la sociedad no nos debe de espantar que nos digan que en este momento de crisis de solidaridad donde vemos que la clase económicamente pudiente nacional y estatal no está siendo solidaria con el pueblo entonces ¿por qué? porque ellos están respondiendo a sus intereses económicos solamente al pueblo ¿qué es lo que le le compete? estar vigilando actuando criticando las acciones que no ve claras que no ve que sean las adecuadas para su beneficio ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? y no nos debe espantar que digamos que estamos politizando porque la política es inherente al ser social ¿sí? y esa política o esa forma de criticar de proponer como también aquí lo hacemos o sea no solamente criticamos sino proponemos acciones que se pueden llevar a cabo y que son factibles entonces eso es de acuerdo a una sociedad plural donde cada quien va a opinar y a exigir de acuerdo a sus cuestiones ideológicas las cuestiones ideológicas recordemos que son una forma de concebir la vida la realidad que nos está circundando como en este caso en sociedad que estamos ante una crisis de salud que está afectando no solamente la vida de las personas sino las cuestiones económicas que nos van a permitir seguir subsistiendo y las cuales tenemos que cuidar Juan yo creo que lo importante de veras como medio de comunicación es nuestra responsabilidad decir no podemos aplaudir no estamos para aplaudir no estamos para aplaudir y si realmente estas cosas y sobre todo cuando vemos que hay que ser oportunistas en esos momentos tanto en el centro empresarial como ciertos políticos no nos vamos a nunca callamos y vamos a seguir como así claro y pues nada más para terminar yo le pido a la ciudadanía que en este momento de crisis realmente reflexionemos cuál ha sido nuestro papel dentro de la sociedad porque estas acciones ahora sí como dice la diputada estos agandalles se han dado de las clases políticas porque la ciudadanía se ha dejado se ha dejado no ha actuado es el momento de que pensemos que la solidaridad debe ser realmente real y no estar con el miedo no crear situaciones de miedo de estrés porque eso hace que la sociedad una ciudad con miedo con estrés de veras de que está pasando en septiembre hace que uno como ser humano realmente llegue en situación de conflicto y queremos un Yucatán siempre que salga adelante es nuestro primer objetivo como medio y pues no nos queda más que seguir recomendando la sana distancia y las medidas de higiene así es eso es lo que nos va a llevar a que la etapa 2 y la etapa 3 sea más leve que va a llegar la etapa 3 porque nos tiene que llegar pero esperemos que en este tiempo pues ya exista una vacuna que nos pueda llevar más fácil que las autoridades den información clara precisa no oculten nada la gente está preparada para eso en Yucatán somos inteligentes si estamos dando información clara y precisa lo vamos a entender y lo vamos a ver mejor claro señores gracias y hasta la próxima no me digas café con sabor amargo